hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo vamos a estar adornando el arbolito de navidad ya este día 5 de diciembre ahora lo estamos poniendo un poquitito tarde porque años atrás lo comprábamos este natural cada año lo compraba natural pero este año no encontré no sé por qué no vendieron este año este arbolitos de navidad este así es de que compramos uno normal que ya tiene las luces ya incluidas según son bajitas vamos a ver qué tal este no está grande es un árbol chiquito sencillo y compré lo más indispensable unas esferas unas cositas para ponerle ahí ya conforme va pasando tiempo voy a estar comprando o sea si voy por decir mañana a la target oa la walma y encuentro algo que me gusta para ponerle al árbol este voy a estar comprando pero ahorita compré una que otra cosita bien sencillo que va a estar este la estrella y pues vamos a ver qué tal nos queda pues bueno chicos este es el árbol que compramos es el número 3 335 y vamos a ver cómo viene creo que viene en parte viene en parte si viene en parte vamos a sacarlo si se ve bien grande pensé que iba a ser más chiquito por el precio pensé que iba a estar más chiquito este nos costó 69 dólares pero pues ya trae las luces incluidas así que pues bueno chicos vamos a comenzar a armar este hermoso árbolito y a ver qué les parece así que y y y y y y ¡Gracias! Música 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 Pues bueno chicos así quedó nuestro Arbolito de navidad Como pueden mirar este es rosa el día de hoy lo hicimos rosita porque las niñas así lo quisieron cada año, bueno años atrás lo hago este rojo con con este dorado o verde con dorado siempre eran los colores, pues ustedes saben que la tradición son los colores rojos y verde y dorado, plateado pero ahora se me antojaba como un azulito pero las niñas hicieron rosita así es de que, como saben los árboles es por los niños y pues quise complacerlas con el rosado, el árbol me costó 69 dólares ya trae las luces incluidas yo pensé que venían era otro tipo de luces las que traía, pero no son luces normales dice que si se funde una siguen sirviendo las demás no se apagan supuestamente trae tres partes como pudieron ver al principio eran tres partes y cada parte trae este las las lucesitas o no es una guía completa son tres diferentes entonces pues así nos quedó el arbolito sencillo y este rápido de poner la verdad que si eso de las luces te quita mucho tiempo andarlas enredando y eso y si me ahorro mucho tiempo porque lo hicimos muy rápido lo que le pusimos nomás compré un paquete de esferas costaron 9.99 y las estas piecitas como estos costaron unos 50 estas florecitas de aquí costaron 99 centavos y pues así alrededor se gastaron como alrededor de 120 dólares por todo esto pero pues eso es algo que sabes que te va a usar te va a servir para el próximo año como yo cada año como les digo compraba árboles naturales y pues esos saben que van a la basura este y pues este no este lo voy a lo voy a guardar y pues me hizo falta en la parte de abajo como saben que algunas personas le ponemos abajo como una mantita o algo pero yo no encontré este solamente había como blanca así de esa como es como algodón o algo así pero no quise comprar de esta les voy a buscar a ver si después encuentro algo como un santa claus o no sé a ver a que encuentro igual y así se queda pero pues así quedó el arbolito sencillo económico y este pues espero que les haya gustado chicos nosotros pues como vieron ahí las niñas estuvieron ayudándome a poner este el el arbolito ya este es lo que nos hacía falta para para este estar preparadas para la navidad el bebé está de aquel lado dormido dormido no lo he bajado desde que desde que llegamos y pues bueno chicos espero que les haya gustado este video rápido y nos vemos en el próximo bye bye